Hablemos de la nueva defensora que asume en vez de Noyme Llore, recuerdan que había salido debido a varias denuncias, bueno, ella es Selva Morel, juró como nueva defensora general, actualmente imputada y suspendida por usurpación es Noyme Llore, de funciones públicas. Llore está acusada por haber designado a abogados particulares como defensores públicos. Usurpó funciones inherentes al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema, según la denuncia. La hora exdefensora es cuestionada por una serie de irregularidades al frente del Ministerio de la Defensa Pública, cargo que ocupaba desde hacía ya 18 años. ¿Te acordás en esta audiencia que contrataron a una doble para salir? Sí, sí, para despistar a los periodistas y se reía del otro lado. Bueno, igual se le pillora. 5.43 de esta mañana.